Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un video mas el dia de hoy vamos a estar hablando de una mala noticia para Mexico y es que el dia de hoy se da a conocer que un tribunal internacional que le pertenece al banco mundial acaba de darle la victoria a una empresa que nos habia demandado por mas de 2000 millones de dolares bueno quedate conmigo si te quise enterar exactamente de que paso que porque nos demandaron y porque ademas perdimos es lamentable pero esto es una realidad vamos a hablar de este tema si te gustan esta clase de videos dale de una vez a like suscríbete y tambien deja un comentario amistoso para que youtube nos empiece a recomendar todavia mas y asi llegar a mas personas asi que sin mas vamos a hablar directamente de este caso y se trata de la empresa odyssey marine exploration quien acaba de recibir un laudo arbitral a su favor de su subsidiaria exploraciones oceanicas en un pleito que tuvo con la semarnat la empresa estadounidense odyssey marine exploration anunció que Mexico deberia indemnizar a la compañia con 37.1 millones de dolares por un incumplimiento de sus obligaciones en virtud del tratado de libre comercio de américa del norte fíjate nada mas ahora nos estan demandando porque para regresar un poquito vamos a rebobinar un poquito en el 2016 me parece que fue cuando se dio la demanda ahorita les de todos modos lo voy a leer para que ustedes lo también tengamos todo bien el contexto se intentaron ir a Baja California y minar ahora si que en este ímpetu que tiene el gobierno estadounidense de dejar de depender de los chinos para adquirir tierras raras llegado esta empresa que es una empresa minera a Baja California con la intención de crear una mina oceánica y estar sacando precisamente esto tierras raras tierras raras que se utilizan en toda la agenda verde toda la generación de paneles solares todo este tipo de tecnologías utilizan mucho las tierras raras y el detalle es que la semana le dijo que no que no le iba a dar el permiso medioambiental porque era una mina oceánica o sea y vas a literalmente estar inyectando explosivos en el océano en la en la el lugarcito donde están las tortugas y las ballenas que precisamente las ballenas estas las vaquitas están allá en Baja California están en peligro de extinción se les dijo entonces que no que no se les podía otorgar este permiso porque podría poner en riesgo la vida de la flora y de la fauna y en la práctica crear un ecocidio algo similar a lo que estuvo haciendo Vulcan Materials por ejemplo y de hecho hasta riman en el sentido de que las dos son empresas mineras solo que una fue a minar la piedra caliza que se tiene allá en el sur de nuestro país y creó un ecocidio destruyendo gran parte de la selva bueno pues en este caso querían hacer lo mismo pero les dijeron que no entonces como les dijeron que no ellos están reclamando que les dijeron que no porque los discriminamos ahora sí que por ser güeros de ojo azul lo discriminamos porque son una empresa gringa y México fue demandado precisamente porque les negó en dos ocasiones el permiso para crear esta mina la sentencia esto es lo que dijeron ellos esto es lo que dijeron ellos la sentencia valida nuestra posición de que la CEMARNAT la agencia ambiental de México denegó erróneamente nuestro permiso ambiental que recibió una amplia contribución de asesores externos y expertos de la industria para determinar un plan de desarrollo económicamente viable y ambientalmente responsable o sea en otras palabras están enojadísimos porque México de manera soberana dijo que iba a preferir proteger la flora y la fauna de nuestro país a que los expertos internacionales y extranjeros pudieran llegar a pues sí llevarse recursos naturales están enojadísimos por ello dicen que fue se le negó los permisos de manera manifestantemente arbitraria y discriminatoria un permiso ambiental para su subsidiaria de exploraciones oceánicas no contó con las bases de las regulaciones de México ni con el respaldo científico sino dicen ellos y acusan que fue simplemente una decisión política entonces es bastante lamentable que aquí el Banco Mundial se prestara a este tipo de servicios de ataques que se prestó para aprovechar y fregarse a México vamos a ver un poquito más sobre este caso para que tengamos la información porque originalmente querían demandar por 2.300 millones de dólares y lo que tenemos que la empresa estadounidense involucrada en la indemnización por 37.1 millones de dólares es Odyssey Marine Exploration una compañía dedicada al rescate de tesoros submarinos y minería submarina este fallo arbitral este fallo arbitral prometido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones el CIADI se produjo después de que México a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales negara la autorización para su proyecto de minería submarina llamado Don Diego en el Golfo de Ulloa en Baja California Sur la disputa surgió porque la CEMARNAT negó dos veces la manifestación de impacto ambiental necesaria para el proyecto argumentando posibles daños ambientales esa es la finalidad de la CEMARNAT proteger el medio ambiente literal lo tienen en su nombre yo me pregunto si este tipo de permisos se los dejan se los darían por ejemplo en Canadá no sé si en Canadá les permitirían hacer este tipo de destrucciones literalmente a la flora y la fauna o si digo allá es ilegal la minería a cielo abierto pero ellos creen que llegan con la mente de conquistador a pasarse por el arco del triunfo las leyes mexicanas por eso también se entiende porque estaban tan enojados imagínate nada más que ahora quizás aquí el poder judicial una enorme piña les hubiera dado les hubiera vendido más bien dicho porque la señora ni siquiera era ni para eso era caritativa sino todo lo contrario una mercantilista les hubiera vendido un amparo y ya está por eso lo necesitan por eso necesitaban y por eso estaban peleando con niños y dientes estos grupos criminales digo estos grupos extranjeros inversores la la inmunidad que les proporcionaba la impunidad que les proporcionaba el poder judicial bien a ver dice la disputa surgió porque Semarnat negó dos veces la manifestación de impacto ambiental argumentando posibles daños ambientales especialmente a especies marinas como las ballenas y las tortugas Odyssey Marine Exploration reclamó que México no actuó de manera justa y equitativa además de una expropiación indirecta de la concesión minera otorgada anteriormente la empresa con sede en Tampa Florida pretendía inicialmente obtener una compensación mucho mayor de 2.300 millones de dólares sin embargo el tribunal arbitral resolvió que la indemnización serían 37.1 millones de dólares además de los costos administrativos y honorarios del proceso o sea no te dejaste abusar entonces te vamos a fregar bueno la compañía a pesar de este fallo sigue considerando su proyecto comercialmente viable y significante Odyssey Marine Exploration se presenta como una empresa que pretende colaborar con países interesados en explorar recursos minerales submarinos para satisfacer la creciente demanda de minerales críticos como los necesarios para energías renovables y la fabricación de fertilizantes en cuanto a la polémica esta disputa refleja las tensiones entre la explotación de recursos naturales y la protección ambiental así como los desafíos que enfrentan países como México en el ámbito de los tratados internacionales de inversión y si todo esto se está dando por el T-MEC o sea porque con el T-MEC ellos se argumentaron que se les negó no porque iban a causar daño ambiental no ellos acusan a que se les negó porque son gringos porque fueron discriminados sabes que en México son demasiado racistas y nos vieron hablando en inglés y dijeron no no vamos a permitir que un gringo llegue es lo que están argumentando lo cual es bastante bobo pero ganaron entonces ese es uno de los problemas con el T-MEC que nos vamos a estar enfrentando a que si nos ponemos a defendernos nuestra soberanía nos van a demandar pues bueno a ver en que cueva de lobo nos hemos metido por este maldito tratado a mi me parece simplemente injusto y me parece una burla si les gustó el video por favor acompáñenme dejando ese like ese comentario esa suscripción también para llegar a más personas y que más mexicanos se enteren nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye